En la esquina roja, con un récord de dos peleas ganadas y dos peleas perdidas, de Oaxaca, Oaxaca, María Goretti. Mi nombre completo es María Goretti Ramírez Sánchez, soy licenciada en Derecho y boxeadora profesional. Con 28 años de edad, la boxeadora oaxaqueña se ha consolidado como la mejor pugilista en el estado. De ser amateur, dio el salto a profesional, ha pisado la arena México con rivales de talla nacional. Goretti inició cuando estudiaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Unos amigos la invitaron y desde entonces comenzaría su trayectoria en el gimnasio universitario. Para mí el boxeo es una forma de vida, es un estilo de vida, para mí es lo máximo. Su trayectoria es larga, pero confía que en tres años será campeona nacional o, por qué no, hasta mundial. María es licenciada en Derecho y trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Después llega el gimnasio para comenzar su entrenamiento. Los logros más destacados son quinto lugar en campeonato nacional de boxeo femenil en Guadalajara en 2010, medalla de bronce en Olimpiada Nacional en 2011, tercer lugar en guantes de oro en México y de ahí debuté en 2013 en boxeo profesional. Es muy difícil porque me tengo que levantar a las 5, 5 y media para poder salir a correr, regresar, bañarme, arreglarme e irme a la oficina a trabajar de 9 a 5 y de 5 a 6 venirme a gimnasio. De 6 a 7, no, 8 o 9 de la noche, pues termino de entrenar, llego a la casa y eso es todos los días. El boxeo ya no es un deporte exclusivamente para hombres, existe mujeres que han sobresalido en el deporte y en otros ámbitos. Pues desde la casa no les gustaba la idea y además personas que me decían que hago ahí, para qué entreno, si es de hombres, aparte que si estudié, para qué estoy en este deporte, pero yo creo que en la actualidad ya las mujeres han sobresalido en todos los deportes y en todos los aspectos políticos, familiares en todos. Su madre es su inspiración y la mejor anécdota es cuando ella la acompañó a una de sus luchas. Hace tiempo estuvo a punto de dejar el box, su mamá no le daba dinero, pero ella comenzó a trabajar de mesera para subsidiar sus gastos. Fíjate que mi mamá nunca me había acompañado ni siquiera al gimnasio a entrenar. Ahorita la última pelea que tuve, ella el último día de entrenamiento vino y estuvo conmigo, me acompañó, me atendió, mis minutos de descanso, entonces ha sido como la más bonita, la mejor hasta ahora. No, pues que la quiero mucho, que gracias a ella soy una mujer preparada, una mujer con firmes convicciones. Al preguntarle la sensación de salir de los vestidores, caminar al ring, ver las viradas y escuchar su nombre en la presentación de la pelea, ella respondió. Al principio, las primeras veces me daba miedo, me da miedo porque son sensaciones nuevas, cuando ves mucha gente, por ejemplo, me ha tocado estar en la nueva Arena México, en la Coliseo, donde hay mucha gente y al principio me daba miedo, pero en estas últimas peleas, siempre me digo, oye, estás viviendo lo que querías, ¿no? Porque es mucho tiempo de entrenamiento, es donde más sufres en el entrenamiento. Entonces yo digo, bueno, ya sufrí todo, ya pasé todo eso, ahora estás en el momento que quieres, y pues disfrútalo, y eso hago, y estoy feliz, y veo a la gente, y hay algo que me han dicho mucho, que siempre estoy sonriendo, estoy sonriendo porque estoy contenta, ¿no?, de estar ahí. Su primer gimnasio fuera de la universidad fue el Scorpion. Abriel Ruiz recuerda que llegó con muchas ganas, se fue del gimnasio, pero regresó, ahora iremos a Cuba a enfrentar a su siguiente rival. María Goretti para mí es una chica con muchos sueños y, pues, hambre de hacer algo en la vida, ¿no? Ella actualmente, hasta donde sabíamos hace, en el año 2012, cuando ella, mi hermano la llevó al torneo de los Bantes de Oro a la Ciudad de México, pues todavía estaba estudiando la carrera en Derecho. Tenemos entendido que ya terminó su carrera, está trabajando actualmente, y, pues, este deporte, pues, ella se apasiona con este deporte, ¿no? Isaí también ha contribuido en su formación en la becampeona en unos años, le desea el mejor de los éxitos y afirma que es la mejor. María Goretti es una persona que ha estado trabajando durante bastante tiempo, buscando un sueño que cualquier boxeador o boxeadora tiene, que es llegar a convertirse algún día en campeona del mundo, y para ello, pues, tiene que trabajar, entonces, pues, es ella una persona que se ha dedicado, le ha puesto bastante dedicación a esto, empeño, ha estado picando piedras, ha estado tocando puertas, y creo que después de tanto tiempo lleva ya casi ocho años en el boxeo. Los invito para que nos acompañen acá en el gimnasio Scorpio, si quieren entrenar boxeo, un saludo para MBM Deportes. ¡Scorpion! 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 ¡Scorpion!